Vamos a comenzar la charla de programación paralela y distribuida, la he llamado así. Yo soy Pedro Valorrero, soy estudiante de Ingeniería Informática del grado. Bueno, estoy acabando y, entre otras cosas, pues estoy investigando paralelización de algoritmos, evolución de redes complejas, paralelización en GPGPU y colonias de hormigas y SPH con CUDA para dinámica de fluida. Ahí tenéis mi correo, mi nombre y, bueno, en Facebook, quien me quiera buscar, ¿vale? Bueno, esto es lo que vamos a ver. No sé cómo andáis aquí de programación paralela, si sabéis algo de arquitectura, de lenguaje. ¿Manejáis hilo o concurrencia alguno? ¿Algo de eso sí, no? ¿Concurrencia sí? Bueno, pues primero lo que es, por si alguien no la conoce, por qué paralelizar hoy en día, algunos tipos de arquitectura y de paralelismo, los paradigmas básicos y así por encima cuatro librerías de Python para poder hacer todo esto. Bueno, ¿qué es? Pues simplemente tenemos un problema, lo modelamos, lo pasamos a código y lo lanzamos a varias máquinas, procesadores para que trabajen entre ellas y a la vez y obtengamos el resultado de manera más rápida, que de eso se trata. ¿Por qué paralelizar? Bueno, pues una puede ser porque nos están vendiendo procesadores con más de un núcleo y nos lo están metiendo porque sí, y bueno, porque sí tampoco es, sino es, se ha llegado al tope de frecuencia de reloj, no es que se puede seguir subiendo, pero las mejoras no son significativas y luego a más frecuencia pues tenemos más consumo y más temperaturas, por lo que, bueno, se está optando por hacer varios cores con menos frecuencia y utilizando todos a la vez. Y bueno, pues para resolver problemas de alta complejidad, ahora mismo de simulación de sistemas físicos, biológicos, dinámica de fluido, para aeronáutica, luego con el Big Data, pues para operar con ese volumen de datos tan grande, pues para operar más rápido y bueno, aplicaciones de la ciencia y la ingeniería, para matemáticas, por ejemplo, de visión artificial, no sé si está por aquí el chaval que lo explicó antes, son operaciones que se hacen píxel a píxel y bueno, se podría hacer pues varias de golpe y se están haciendo cosas de esas ahora mismo. Tipos de paralelismo y arquitectura. Bueno, pues esto es la tasonomía de Flynn, Flynn fue un ingeniero eléctrico y de ciencia de la computación que hizo esta distribución, simplemente estos son los datos con los que operamos y esto es cuántas instrucciones utilizamos. Las arquitecturas paralelas, pues serían la de Single Instruction Multiple Data, que es lo que hace una GPGPU, por ejemplo, tenemos una instrucción y la aplicamos a varios datos con todos los hilos que tenemos, o cores, y Multiple Instruction Multiple Data, pues varias instrucciones a varios datos. La SISD, la Single Instruction Single Data, son los procesadores de siempre, secuenciales, y bueno, la MISD, bueno, antes creo que me he equivocado y lo he dicho al revés, pero bueno, MISD son distintas instrucciones a un mismo dato y eso no es paralelo. Aquí algunos ejemplos de paralelismo de Single Instruction Multiple Data, como vemos, una instrucción, varios datos, por ejemplo, un array, imaginaos, y una instrucción, o dos arrays y una instrucción, y simplemente lo sumamos y lo aplicamos. Y sería un paralelismo, y ese sería otro, pues, no sé, en un cluster, por ejemplo, pues, imaginaos cada máquina haciendo una cosa distinta. Bueno, varios ejemplos, ahí veis una GPU única, y voy a poner aquí el puntero, a ver si funciona. ¿Se ve? Sí, ¿no? Vale. Bueno, una GPU GPU, y esto es un RAC con GPU para computo. ¿Vale? Múltiplo de instrucciones, múltiplo de data, bueno, pues, los clusters, el Mare Nostrum de Barcelona, nuestro propio core de casa. Otro tipo de paralelismo de arquitectura, visto desde otro punto, que es de cómo está distribuida la memoria en el sistema. Donde tenemos de memoria compartida y de memoria distribuida. Memoria compartida, pues, pueden ser perfectamente nuestros procesadores, y la GPGPU de memoria distribuida un cluster, por ejemplo, un cluster, e incluso nuestro procesador, según el paradigma de programación paralela que utilicemos. Y el MPM, que esto es, bueno, un cluster o un HPC, que hará, como vemos, ves, esto es de memoria compartida, un i7, el OCHEON, y esto es un SPAR, esto es de memoria distribuida, que es un, bueno, el CRY este es como un bicho así, con varios ordenadores dentro, comunicados, y, bueno, de memoria, de paso de mensaje, pues, cualquier HPC o cluster casero, podríamos hacer uno conectando variados ordenadores, sería perfectamente una red de paso de mensaje, y, no sé, de esto ahora mismo son los chinos los que tienen el más, según leí, en internet, son los chinos los que tienen el HPC más rápido. Bueno, paradigmas de programación paralela. Básicamente son tres, en el cual en uno manejamos hilos, en otro por paso de mensaje, donde enviamos datos por mensaje y punto, y luego hay una combinación de las dos que, pues, pasamos mensaje y utilizamos hilos, que puede ser perfectamente una combinación de un cluster de GPU, por ejemplo, tenemos varias máquinas, cada una con su GPU, en la que las comunicamos entre ellas, y dentro de cada ella, lo que estamos ejecutando es, son hilos en la GPU. Por paso de mensaje, pues, son usados, o sea, por manejo de hilos, son usados en arquitecturas de memoria compartida, pues son los hilos que conocemos, bueno, los sistemas operativos de la concurrencia y todo esto, solo que esto es para que ejecutarlos todos a la vez y obtener un resultado, no es para tener hilos esperando por detrás a que le entre algo, o sea, alguna operación de entrada-salida. Los estándares son OpenMP, CUDA y OpenCL, que ahora los veremos. Bueno, CUDA en sí es un paradigma bastante complejo, no es solo un lenguaje de programación, es una forma de programar, es un compilador, es algo bastante grande. Por paso de mensaje, pues, usados en arquitecturas de memoria distribuidas, como los clusters, únicamente da comunicación entre dos máquinas, o procesos, o procesadores, pero simplemente lo que hace es enviar y recibir mensajes. Pues, ya está, se crean distintas tareas, cada una con su espacio de memoria, y estas tareas se comunican entre ellas por mensaje. Es un código muy escalable y los estándares y los estándares son MPI, que se puede usar en CS, plus, plus o FORTRAN. Bueno, ahí se cree. ¿Y la híbrida? Bueno, la híbrida es simplemente la mezcla de las dos. Tenemos nuestro sistema, nuestro cluster comunicado por una red que cuando comunicamos los mensajes, esto ejecuta código en GPU, por ejemplo. ¿Vale? O el mismo procesador que ejecute varios hilos, simplemente. librerías estándares. Pues, tenemos estas cuatro y ahora vamos a verlas como podemos utilizarlas en Python, porque no es no es tan trivial como en C. Vale, estas son las equivalencias, bueno, las he puesto aquí. De OpenMP, bueno, pues tenemos el el módulo multiprocesing que no, yo no, no lo conseguiría usar y luego con Cytone podemos, podemos usar OpenMP y compilarlo, que es lo que ando investigando porque no es tan fácil de hacer o por lo menos no encuentro la manera de que sea rápido y hay que complicarse un poquito, ya complica demasiado la facilidad de Python. Luego de MPI, pues MPI podemos hacernos nuestro propio paso de mensaje, hay muchas líneas librerías, cogió MPI for Py porque encontré un tío que hizo un trabajo de fin de máster y tiene una comparativa con muchas librerías y es la más completa de la que más control tenemos y funciona bien, ahora enseño una gráfica. Y luego de CUDA tenemos un graper que se llama PyCuda, un graper que nos abstrae que nos abstrae y no, aún así hay que seguir manejando algo de hilo y tener en mente la arquitectura de la gráfica. Y OpenCL, pues otro graper que lo hizo el mismo tío que el de PyCuda que lo mismo, se supone que nos abstrae pero lo que son los hilos y las arquitecturas hay que tenerla en mente, no dice venga tres hilos y punto. Vale. Pues vamos con OpenMP. ¿Qué pasa en Python con los hilos? Pasa que tal y como está creado Python el GIL es el que tiene el control sobre hilos. ¿Qué hace el GIL? Pues el GIL hace que no se permitan ejecutar más de un hilo a la vez. Ya lo hagas tú como lo hagas. Entonces el GIL lo que va es comprobando cada un cierto número de instrucciones, o sea, no comprobando, sino que salta para el hilo y ejecuta otro entonces no hay forma de obtener paralelismo de hilos ni con el módulo con el módulo Thread o Threading no me acuerdo como se llama que es propio de Python y bueno, podemos con esa instrucción del sistema de SIS del C-Check Interval cambiar la frecuencia con la que el GIL mira salta podemos cambiar el número de instrucciones con la que salta el GIL. ¿Vale? Podríamos ponerlo a uno pero aún así no se consigue un paralelismo real ¿Vale? Pues el paralelismo real sería que las tres flechitas fueran a la vez pero no podemos con esto. Entonces ¿Qué hay? El módulo multiprocessing bueno el módulo multiprocessing nos dice Python que lo utilicemos pero en vez de para para ejecutar código en varios cores pero ¿Qué pasa? Que son procesos y al ser procesos tienen memoria privada cada uno a efecto lógico y la comunicación entre ellos pues al final pues no dejan de ser mensajes no podemos establecer variables compartidas ni variables privadas como en los hilos y pues para eso tenemos MPI que funciona bastante bien ¿Qué podemos hacer con Scyton? Pues modificar Python por debajo y compilarlo ¿Veis? vale modificar Python por debajo y compilarlo pudiendo manejar nosotros los hilos como queramos y saltándonos LG y L ¿Vale? esta diapositiva dos más delante no sé por qué pero bueno se me ha se me ha movido tenemos con Scyton escribimos nuestro código en Scyton con los añadidos que tengamos importamos OpenMP ahora vemos como lo importamos compilamos y ejecutamos desde cualquier parte de Python podemos llamarlo desde cualquier sitio lo que pasa es que no es tan trivial o sea yo no lo encuentro factible es algo complicado porque no se supone que bueno lo importamos y podemos utilizar todas las cosas de OpenMP OpenMP por si no lo conocéis es un bueno nos da todas estas funciones en las que tenemos estructuras para controlar para establecer las variables compartidas y privadas la sincronización entre hilos que más bueno esto para la sincronía de para 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 el ismo de de loop creo que es entonces que nos hace falta para bueno instalar Scyton primero un compilador para poder compilarlo Python entre esas versiones seductool PyPy y luego bueno lo de las variables de entorno es porque lo estoy haciendo tengo Windows instalado por por CUDA porque los grappers no permiten hacerlo en Linux vale y simplemente pues bueno lo instalamos y voy a salirme de la presentación un momentito si me deja para irnos a la página de esto se ve no no se ve no vale se ve ahí algo se ve no bien este es el 2 de Scyton y en la parte de paralelismo pues te dice usando funciones de OpenMP explica muy poco y bueno se supone que haciendo el sameport de OpenMP podemos utilizar todas las funciones de OpenMP y ahí tratar los hilos como si lo usáramos en C con los loops establecer las variables privadas las las compartidas y y compilarlo tal y como está lo veo un pelín engorroso porque no no hay claro nada por internet se habla mucho bueno en esta semana ha sido la High Performance Computing en Denver no se si la habéis visto alguno de esto se ha hablado poco pero nadie deja claro como hacerlo no se si alguien lo conoce ahora mismo aquí o sabe que que lo diga la verdad porque no pues bueno es una opción que la ando investigando porque me gustaría utilizarla por lo menos con Python que nos da tanta facilidad vale vale voy a dejar esto como estaba bueno vale pasamos a MPI he cogido he puesto cuatro opciones podría haber puesto ocho nueve diez hasta yo creo que he visto hasta quince pero bueno PyPAR es de la Universidad de Australia ahí tenéis su página web PyMPI por investigadores de Lauren Livermore de California y MMPI for Py que es un proyecto de un argentino creo que implementa la mayoría de funciones de MPI vale y esa es su página bueno esto es del trabajo de fin de máster que encontré de este hombre de Weijing Link comparación de módulos de MPI existentes la tabla es más grande pero bueno he puesto las opciones que hay y he metido SciencePy porque SciencePy también lo incorpora la propia librería vale estas son las funciones más importantes que tiene MPI y MPI for Py las incorpora todas vale y luego ahí tenéis una pequeña comparación de ancho de banda de las cuatro librerías y de latencia se gana porque hace complicado ganarle vale está complicado pero bueno ahí está y pues eso MPI for Py implementa la mayoría de rutina y esas tres son las que dan mejores resultados PyPy for Py y SciencePy vale vamos a pasar a la gráfica esto es también de este hombre del trabajo donde la negra es C lo cual baja el rendimiento aquí esto es un mensaje de broadcast que no se ve bien vale un broadcast supongo que sabréis lo que es o no pues es un mensaje que se envía a todas las máquinas de una red a todas un mensaje de brosca para hacerle saber lo mismo a todas se envía y bueno a todo lo que haya en la red le llega vale este es el tamaño del mensaje y esto creo que son kilobytes por segundo sí bueno C empieza a ir ganando siempre luego este pico no lo entiendo porque se empieza ahí bueno baja y sign speed y no se ve pero la verde va por aquí también es mpi for pi vale este es de un reduce con reduce lo que hace es recibir los mensajes de varias máquinas en un sistema sí simplemente recibe y pues empieza a hacer también ganando y aquí tenéis al principio con el tamaño de mensajes cortos tiene unos picos un pelín grande como se unos saltos que debe ser debido a a la memoria a al número de bytes y bueno pues la otra gráfica que es de un all reduce que es lo mismo que el reduce solo que aquí llegan los mensajes y los concatena o sea si estamos haciendo una suma o sea si al final nuestro resultado es la suma de los resultados de todas las máquinas con el all reduce diríamos que nos hiciera la suma cuando llegara llegar a los datos vale y bueno pues son al final mpi for pi y science pi las que dan mejor resultado estas son algunas funciones de mpi más comunes vale mpi inis siempre hay que ponerla al principio de nuestro código para inicializar la interfaz de mpi y solo una vez y mpi finaliza es la última también que se pone para cerrar y decir que se acaba la comunicación vale este es un método que comsai nos da el número de procesos de un grupo se le pasa por parámetro un grupo vale porque se establecen bueno se establecen grupos de máquinas y se trata se trabaja por grupo y nos da el número de procesos de un grupo que se le pase por parámetro el common rank devuelve el rango que el rango en mpi es el identificador de una tarea vale se le pasa la tarea y nos devuelve el id el send se utiliza para enviar mensajes con bueno varios parámetros y el receive para recibir mensajes y estas de allí son funciones colectivas donde ahí te veis el master el broadcast envía un mismo mensaje a todas las máquinas el scatter envía distintos mensajes a distintas máquinas el gather recibe distintos mensajes de distintas máquinas y el reduction recibe distintos mensajes y podemos aplicarle resultados esto simplemente recibe pero con el reduction lo podemos tratar bueno ¿qué nos hace falta? esto del compilador lo tengo puesto por Windows ¿vale? porque no tenía Visual Studio instalado y me daba problemas y simplemente era eso bueno una versión de MPI por ejemplo puede ser OpenMPI ahí deja la página si os instaláis OpenMPI la podéis utilizar en C perfectamente Python 2.6 entre esas dos versiones entre la última y la 2.6 y bueno C2Tool y PyPy es por hacer la instalación más fácil de MPI y simplemente ponéis eso por línea de comando y se instalan ¿vale? aquí hay un bueno un ejemplo de código que no sé por qué eso es duplicar si no vale no es el cálculo de pi pues es sencillo os quería enseñar para empezar un Hello World que tienen esto vale un Hello World que tiene que tener este en su página web si no la buscamos bueno simplemente imprime una línea Hello World por proceso que pueda ejecutar la máquina el portátil este solo puede ejecutar uno porque es bastante malo pero bueno a mí me hace el apaño para la universidad vamos a buscar MPI for Py la página es un polín así no da confianza pero no da confianza la página tutorial no sé si aquí habrá algún yo creo que era aquí ¿no? si bueno por ejemplo esto es un mensaje de broadcast con con visionario vale pero yo quiero buscar el Hello World que se me ha metido a mí en la cabeza bien aquí vale pues esto simplemente imprime imprime Hello World diciendo que soy el proceso X el que sea de la máquina X y bueno del número total de procesos perdón vale el rank lo sacamos pues con MPI con rank vale que se le pasaban los parámetros y es es el ID del proceso y con size pues sacamos el número total de procesos que yo creo que es el número total de procesos que tiene la máquina que puede ejecutar la máquina en paralelo porque procesos podemos ejecutar los que queramos pero no a la vez bueno lo que queramos dentro de lo que quepa la memoria bien pues no sé si habéis trabajado con MPI MPI for Pi es trivial es lo mismo básicamente son implementadas las mismas funciones la misma estructura de código para importarlo pues from MPI for Pi por MPI y lo utilizamos y bueno pues por ejemplo aquí lo utiliza con NumPy que si ya de por sí NumPy es rápido y paralizamos NumPy pues en cada máquina ejecutamos parte de las operaciones con su array pues podemos conseguir mejoras bastante notorias vamos a seguir con CUDA que queda CUDA y voy a explicar un pelín de la memoria y de la arquitectura de la GPU bien vale pues para GPU GPU tenemos dos que son PyCuda y PyOpenCL vamos a empezar con lo que es una arquitectura de una GPU vale básicamente las GPU son como un procesador bueno un CPU con cuatro núcleos es esto son cores bastante complejos con muchas instrucciones y en la GPU lo que tenemos son muchos pero muchos procesadores bastante simples que trabajan que pueden trabajar bueno bastante simple que la suma la recta y multiplicación la hacen la división en la envidia creo que es simulada vale no es real y pues si eso bastante simple pero que nos permite establecer un paralelismo de datos pues imaginaos que podemos ejecutar 200 o 250 cores por ejemplo sin problema tienen una GPU vale aquí tenemos la arquitectura de memoria de una GPU una GPU está dividida en grid los grid tienen bloques dentro esto sería como un procesador vale más o menos cada bloque tiene un bloque de memoria compartida que es como si fuera la caché de los procesadores y su registro y los hilos que puede ejecutar cada bloque luego tenemos nuestra memoria global y este sería nuestro CPU que es el que controla lo que hace la CPU o sea es el que manda a la GPU lo que se ejecuta ahora veremos los pasos como lo hacemos vale bueno pues PyCuda bueno Kuda es creado por NVIDIA supongo que lo conoceréis viene cuando compré una tarjetita viene PyCuda es un graper es un graper de Kuda hecho por Andrea Klockner que el tío da bastantes charlas por ahí pues por la PyCon de Estados Unidos da bastantes charlas y el graper se supone que nos tiene que abstraer de lo que es Kuda y C y bueno nos abstrae porque lo que es puntero no lo tenemos que utilizar lo que en una GPU tenemos que tener total control sobre la memoria y este es el flujo de trabajo que hace el graper nosotros tenemos nuestra idea lo ponemos en Python y ya está le damos al play y el graper traduce a código de GPU lo compila lo pasa a binario la GPU hace sus cálculos y nos devuelve un resultado así que visto así pues si ayuda bastante que nos hace falta para que nos hace falta no ahora Pai OpenCL es del mismo hombre Pai OpenCL fue creado por Apple y desarrollado en conjunto con AMD Intel IBM Nvidia se propuso a Kronos para que fuera un API un estándar y ahora mismo es un API de computación paralela en CPU y GPU ¿vale? el paradigma de programación es parecido a CUDA cambian el nombre de las cosas pero una vez entiendes cómo funciona la programación en GPU el trabajar en OpenCL es trivial y bueno ahí está a ver si sale adelante como estándar o no ahora mismo es más rápido CUDA pero el flujo de trabajo es el mismo ¿vale? escribimos el código en Python ejecutamos y ya el cruapper se encarga de traducirlo y de compilarlo y ejecutarlo ¿qué nos hace falta? pues una versión de CUDA o de OpenCL depende de lo que vayamos a utilizar el creador dice que utilizamos Python 3.3 de 64 GIT y luego pues PyCuda o PyOpenCL de su página BoostPython NumPy porque usa estructuras de NumPy SetupTools y PyTools y hay que programarlo en Windows esto no se puede hacer ahora mismo en Linux hace falta Visual Studio hace poco CUDA ha sacado su versión para Linux que se trabaja se programa en Eclipse y bueno los resultados son los mismos que en Windows pero el cruapper no el cruapper este hombre dice que nada bueno aquí unos pasos a seguir para desarrollar con CUDA que tendríamos que inicializar memoria en la GPU porque las comunicaciones entre la memoria de CPU o la memoria del sistema y la de la GPU son costosas muy costosas y hay que llevarse todo lo que podamos a la GPU configurar el grid porque tenemos que decir pues cuántos bloques vamos a utilizar cuántos hilos vamos a utilizar y poco más pero hay que tenerlos en cuenta lanzamos el kernel los kernels en GPU son las funciones que se ejecutan en la gráfica ¿vale? y hay que llevar un control de los hilos porque no es tan venga ejecutamos y todo va solo hay que llevar un control bastante estricto tenemos que sacar alguna forma de calcular los id de cada hilo porque si tenemos un grid con 255 hilos el segundo grid el primer hilo no es cero es 256 y no es tan fácil sacarlo o sea dicho así sí pero en código no es tan porque se hacen truquillos para 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 dejar hilo al final de cada bloque sin utilizar porque nos convenga o y bueno hacemos los cálculos y nos traemos el resultado esos son los pasos a seguir en CUDA bueno en CUDA y en OpenCL para trabajar con GPU ¿vale? consideraciones de rendimiento pues lanzar cuantos más hilos mejor ¿vale? la GPU está hecha para eso la GPU trabaja muy muy rápida y podemos lanzar bueno hace poco bueno pensando estudiarlas fueron 512 hilos y pues sí es es bestial lo que hace una GPU mantener el el single instruction multiple data dentro de cada bloque ¿qué quiere decir eso? pues que si tenemos dos arrays y los queremos sumar lo hagamos del o sea es una operación de suma pero si por ejemplo voy a coger una una tiza vale si esta parte la queremos sumar y esto por lo que sea multiplicarla ¿vale? esto y esto multiplicarla no se sigue el single instruction multiple data ¿vale? porque imaginaos que estos son 5 hilos 5 sumas y estos 3 multiplicaciones ya son ya son dos instrucciones distintas las cuales no las podemos ejecutar en paralelo porque la GPU trabaja muy bien pero cuando son las mismas instrucciones o sea son serían 8 sumas 8 multiplicaciones hay veces que no hay más remedio que bueno pues que hace distintas instrucciones pero ahí hay un coste adicional porque primero hace la suma y luego haría la multiplicación ¿vale? usar memoria compartida siempre que se pueda pues sí es como las caché de los procesadores el acceso a memoria es mucho más rápido y si no la llenamos y luego tenemos que seguir trayendo datos pues haya espacios que lo podríamos haber llenado con los siguientes datos o sea y más si es la misma instrucción que estamos haciendo ¿vale? los costes de comunicación entre la memoria global y la memoria compartida pues se ven se notan vamos y luego acceder bien a la memoria global ¿eso qué quiere decir? pues que pongamos los datos contiguos ¿vale? que si tenemos una raíz de 200 elementos pues uno detrás de otro no se nos ocurra poner 100 primeros en las 100 primeras direcciones de memoria nos saltemos 100 direcciones de memoria por ejemplo y luego pongamos los otros datos que nos sobran sino todo contiguo porque también la gráfica por cómo está diseñada el hardware pues así es más eficiente ah bien de sobra vale pues 10 minutos y voy a poneros un ejemplillo que tiene este hombre aquí la página tiene un pelín más currada que los de mpi for pi ¿vale? esto es de pi opencl de pi cuda por ejemplo esta es la yo creo que es la multiplicación de dos vectores esto es lo que sería el kernel ¿vale? la función que esta es la función que ejecuta la GPU este es el control de hilo para poder ejecutar esto en cada hilo y va pues poco más aquí es donde se configura esto en cuda es distinto esto ya es de python esto es del graper propio aquí es donde configuramos el grid y los bloques se supone que estamos utilizando por bloques 400 hilos y un grid o dos grids perdón vale y va pues configura el grid ejecuta esto es lo que le pasamos a esto es lo que ejecuta a cuda la gráfica que de de python tiene poco como veis tiene poco a ver pero es muy simple el ejemplo aun así para a vectores grandes de operaciones por ejemplo de de visión artificial que las operaciones son píxel a píxel podríamos lanzar la cuda a hacer la operación de una vez si tenemos que tratar 200 píxeles o podríamos hacer de de una vez los 200 y traernos el resultado bien pues por último enseñar una última librería que es con la que estoy desarrollando mi proyecto de fin de grado que pinta bastante bien y es de app la sigue el grupo de investigación ahora no me acuerdo del nombre tiene un dibujito de una de un animal bueno si me viene lo digo vale es una es una librería para diseñar o lanzar algoritmos evolutivos tipo algoritmos genéticos trae algoritmos hechos ya pues con el método algoritmos los podemos lanzar con el método creator los podemos crear establecer nuestros propios parámetros se implementa muy fácil y tiene mpi implementado dentro vale antes utilizaba dtm basada en mpi bueno la versión anterior a la que ahora mismo ponen pero la podéis descargar ahora usa scoop que ando viendo como funciona y por lo visto pues si trae un balanceador de cargas incorporado y bueno scoop pues esto es cada es cada concurren operation y python y lo que usa es 0mq en vez de mpi son parecidas tienen algunas funciones distintas y poco más si tenéis alguna pregunta pues aquí estoy y muchas gracias a todos has comentado hay open gel no sé si y bueno es como en la charla de antes hago el disclaimer por eso si has ido a hablar en un va pro que ha sido featured en la página de la envidia que es básicamente en un va pro que es lo que ha estado en la charla de antes pero que genera el código para para gpu para que utiliza el lvm para generar pdx simplemente para que si estás haciendo investigación al respecto vas a echar un vistazo tiene licencia pero para las instituciones académicas es gratuita ah vale entonces tendrás acceso a ella si si pues no he venido a numba porque estaba bueno básicamente pues repasando un poco en opencd y en kai kuda el código el kernel digamos que va a la gpu pues acaba estando en su lenguaje no si que es un pseudo c si si con numba lo que haces es escribir una función numérica porque tiene unas limitaciones bastante grandes en lo que soporta pero para escribir fórmulas básicas funciona bien y añadiendo un decorador digamos hace que eso se ejecute sobre cpu igual si estás haciendo pruebas distintas pruebas pues vale vale si si y respecto a lo del mpi que has dicho aquí hay un bajón me he fijado y está en torno al tamaño del paquete 1400 donde se produce tamaño y es el tamaño de rama tct igual tiene algo puede ser puede ser si es el mtu máximo el 1500 byte si si podría ser si que empezará a fragmentar ahí si es simplemente porque si 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 puede ser la gestión de esta computación paralela si la queremos hacer en la nube si ese es un tema que no he tratado vale bueno están los en la nube están los grids que bueno bitcoin lo conocéis básicamente hace eso pero no lo he tratado porque está bastante liado y no como si no hubiese puesto me pareció que estaba focalizado a hardware que tienes in situ si creo que amazon tiene si bueno vende máquinas en su ramazón si vende instancias que tienen que estar entonces ahí me estoy diciendo un poco que si hago un paralelismo con la robótica que ya ha circulado en la nube pues parecería natural de que esto podrían hacer paralelismo una nube y salir de aquí con la idea yo ya mañana programo para el problema el problema ese es que tú tendrías que paralizar o sea escribir tu código en paralelo porque ahora mismo no existe nada que te haga un paralelismo automático entonces tú tendrías que escribir tu código paralelo o sea eso es una de las cosas que el que lo inventa pues yo creo que lo puede triunfar bastante o sea que tú lances que tú lances un código y que te lo paralices solo eso es eso es maravilloso ¿no? pero hombre Amazon te vende horas de computación y vamos varias empresas no solo Amazon pero lo que es un grip como Bitcoin y el Zen tienen que al ser creo que os podéis conectar también para para prestar computación de vuestro ordenador no ni lo he tratado ni ni sé cómo hacerlo porque no me metió ahí todavía bueno pues ya está esto es todo aplausos 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 y no 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 Gracias por ver el video.